Bienvenido a este tu canal, el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. Guatalupe, Solís, México. Bien, vamos a una pausa, ya regresamos. Esquina Azul, Mirquín Sena, República Dominicana. Ya terminó la transmisión. Anything above the waist is good, listen to my command. Stop, break, step back, and box. Good luck. Good luck. All right. No, no – no. Get out of bed. Go, 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 go. Get out of here. Let me know. All right. Let me know it's bad. Ho, love you. Did you have fans? ¡Gracias! 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 Los tres tienen test de batería en el rack y tienen modulación y señal. Y el dos no llega y está abierto el switch. ¡Gracias! 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 Hola, 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 el 3, 3, 3, 3, 3... Oeee... Espérame un segundo, por favor. Hola, 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 hola. ¿Lo tienes? Lo voy a dejar abierto, tal cual como lo encontré. Listo. no pero no le voy a nada y el switcher está arriba siempre nada yo no le he movido nada solo lo cogí sea el switcher todo el tiempo está arriba si no lo tengo aquí donde están los periodistas sí y inclusive inclusive le tengo bien pegado a la boca y 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 El ganador del combate por decisión dividida, Esquina Roja. Medalla de plata, mil quincenas, República Dominicana. Medalla de oro, 64 kilogramos, femenino, Guadalupe Solís, México. Medalla de plata, mil quincenas, República Dominicana. ¡La victoria, la victoria, la victoria, la victoria! ¡La victoria, la victoria! La victoria, la victoria! ¡Apóyanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram! ¡Contamos contigo!